Reforma imparable. Alarmó a los pensionados y todo fue una fake news. Con tal de atacar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, una vez más el diario Reforma volvió a mentir a la población al publicar este lunes en su primera plana una fake news, la cual fue desmentida por el propio director del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, Zoe Robledo, sin ofrecer réplica ni verificar la información de lo que publicó, el diario Reforma aseguró que las pensiones del IMSS se rasurarían en un tercio, debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, publicó el 31 de enero que se reduciría el límite de salarios mínimos de 25 a 10 para los trabajadores que coticen con el régimen de la ley IMSS 1973. La publicación de Reforma provocó que se encendieran las alarmas en la población sobre la posibilidad de que sus pensiones se vieran disminuidas. Zoe Robledo aclaró en Twitter, No se recortan las pensiones del IMSS. Seguirán sobre 25 salarios mínimos, no en 10. La resolución de la Corte no es de aplicación general. Es un criterio para juzgados, por lo que se respetará la pensión de 25 salarios mínimos a trabajadores y trabajadoras que cotizaron en ese esquema. Es lo justo. Sin embargo, Zoe Robledo explicó que las pensiones no se verán reducidas, ya que lo publicado por la Corte en el Semanario Judicial no es un criterio de aplicación general y que lo publicado por Reforma es erróneo o falso. Incluso señaló que el IMSS seguirá realizando el pago de pensiones con un tope de hasta 25 salarios mínimos para la generación de transición. Nosotros vamos a seguir calculando las pensiones de las personas que están en este modelo de transición entre la ley del 73 y la ley del 97. En 25 salarios mínimos, como se ha hecho durante los últimos años, nadie corre riesgo. El monto de su pensión. No se rasurará nada, como encabezó ayer un medio. No hay recálculo, tampoco. No hay disminución, sostuvo el funcionario. Robledo incluso señaló que el IMSS seguirá realizando el pago de pensiones con un tope de hasta 25 salarios mínimos para la generación de transición. El ex subsecretario de Gobernación incluso precisó que la resolución de la Corte es una reiteración de una opinión del 2010 y 2016 y que es un criterio solamente para los juzgados, es decir, que el pago de 10 salarios mínimos aplica únicamente cuando hay juicios. Se va a respetar el esquema de cotización de todos los trabajadores que están en este esquema de transición a la hora de cotizar arriba de los 10 salarios mínimos, es decir, se les va a seguir calculando en 25, por una razón simple. Creemos que es el trabajo de toda su vida que cotizaron con 25 salarios, pues sería injusto reducirlo a 10, reiteró Robledo. El IMSS aclaró, no se rasurará ni se disminuyen las pensiones. El director general del IMSS, O.E. Robledo, informó que se seguirán calculando en 25 salarios mínimos como se ha hecho durante los últimos años. Pensión justa. ¿Quiénes son la generación de transición? La generación de transición son las personas que comenzaron a cotizar antes de la legislación de 1997, con la cual se volvieron obligatorias las Afores, pero también aumentó el tope de salarios. Cuando la ley de 1973 fue derogada, el Congreso Federal determinó que esta generación podía retirarse con lo que juntaran en su Afore o pedirle una pensión al IMSS apegada a la legislación de 1973, la cual establece como tope 10 salarios mínimos. En un principio, se había establecido que aunque el trabajador se allanara a la ley del 73, se podría aplicar el criterio más favorable a la hora de pensionar, porque algunas personas con salarios más elevados podían tener acceso a una pensión más alta. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no se pueden mezclar dos legislaciones distintas, así que los que se allanaron a la legislación del 73 deberán aceptar como tope los 10 salarios mínimos contemplados en dicha legislación, aunque ya no esté vigente. ¿Qué dice la Corte? La Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que aquellas personas que entraron a trabajar antes de 1997 deben decidir el régimen de pensión al cual van a sujetarse. Dijo que, de conformidad con la ley de la materia, si la persona se adhiere al régimen de la ley de 1973, el tope aplicable es de 10 veces el salario mínimo a su pensión que obtiene de manera vitalicia, mientras que si el trabajador opta por el régimen de la ley de 1997 actualmente vigente, le aplicaré el tope de 25 veces el salario mínimo a su pensión, hasta el límite de lo ahorrado en su cuenta individual, es decir, de lo acumulado en su Afore. Informo Mr. Politicón, nos vemos en el siguiente video.